Bueno gente, les voy a enseñar como hacer los pasos para conseguir la raza B4 en BlocksFruits Primeramente, el paso número 1 es que tenemos que tener la palanca bajada, eso ya se sabe, ok? Este es el paso, ya saben los demás pasos para bajar la palanca, eso no lo voy a explicar Lo consiguiente es que tenemos que entrar al templo, así es, y tener que ir a la trial que nos toca A la trial dependiendo de nuestra raza, como por ejemplo yo tengo la raza Cyborg Así que tengo que buscar la trial de la raza Cyborg, si tienes la Sky te vas a la raza Sky Este por ejemplo es la Goul, ok? Así que ustedes van a tener que buscar su trial de su raza y de esa manera pues les voy a explicar los pasos a continuación Ok, aquí es la raza Cyborg por lo que tengo entendido Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es esperar luna llena Así es, cuando te salga un mensaje ahí en el chat que ha salido la luna llena Vas a tener que activar tu raza de acuerdo cuando salga la luna llena Y automáticamente la puerta va a abrir, no se necesita a otra persona o a otros jugadores Solamente se necesitas tú y la luna llena Una vez que se active eso va a abrirse esta puerta, vas a entrar y vas a tener que hacer la trial dependiendo a tu raza Una vez que hayas terminado la trial vas a tener que ir a las escaleras infinitas donde nos habíamos quedado todos Ok, vamos a tener que ir ahí y pues ese sería el siguiente y el último paso Hablamos con este NPC pero cuando tengamos las puertas abiertas Luego una vez de completar las trials las escaleras infinitas ya no van a ser infinitas Te van a dejar subir y te van a dejar poder abrir la puerta que está al final del pasillo Por lo que tengo entendido hay dos gears y con esas gears sirven para mejorar las razas B4 Literalmente ya está casi completado el puzzle y eso vendría a ser los pasos para conseguir las razas B4 Acá les explico un poco rápido de lo que el creador subió Este vendría a ser el último paso donde literalmente tenemos que pasar hacia el reloj Y tenemos que reemplazar los gears Como vuelvo a explicar existen dos gears, uno azul y uno rojo El azul ya saben como se consigue Y literalmente solamente tenemos que reemplazar los gears para arreglar el reloj Y de esa manera poder mejorar nuestra raza a las B4 Ahí como pueden ver él está escogiendo cualquiera de estos dos gears para pues que lo pueda mejorar Y este vendría a ser el paso más sencillo La verdad, acá le sale Domain Space Room Tier 1 Acá te explica, ok Le das al rojo, luego le da equipar Y de esa manera creo que ya estaría completado el puzzle por lo que tengo entendido Y finalmente el creador se pone a explicar acerca de las habilidades de las pasivas de cada raza B4 Pero eso ya se supone que lo sabemos O bueno, no Si quieren más info acerca de que es lo que hace cada raza Vayan a ver el video del creador que ahí lo pone Bueno, básicamente esos serían los pasos para conseguir las razas B4 Ya está confirmado por los creadores Simplemente ahora lo que estoy haciendo es esperar la luna llena Para poder desbloquear mi Cyborg B4 Y vamos a ver que tal nos sale Así que gente, esperen el siguiente video Y vamos a ver que tal nos sale